¿Sale María en el barrio? ¿Sale María en el neighbor? ¿Sale un episodito? Para continuar con la... Y a mucha honra, pam, pam, pam Se casaron Y ella vio que él en verdad no los... Ahí había terminado Los declaro a ustedes Marido y mujer Ahí terminó el episodio pasado Muchísimas gracias Ay, muchas gracias Qué tortura ¿Felicidades? ¿Tú te vas a hablar de mí? ¿No ves que no me quería casar? Es lo mejor que pudiste hacer No te hagas ilusiones con María Le dio re fuerte Lo veremos ¡Felicidades! ¡Para, boludo! ¿Qué? ¿Está tanquilado? Gracias, mi amor Ya, mamá Déjate de hipocresías Nunca voy a querer a Soraya Uy Le tiró las verdades en la boca ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? ¿Pañuelito en el ojo? ¿Te dije o no te dije que te ibas a casar? Calixta estúpida Si no fuera por mi certificado trucho de embarazo Esto no servía Te felicito, mi niña No, no, no Sos pobre ahora Yo soy heredera de la herencia de la Vega No me toques No me abraces que no tengo tiempo de desinfectarme Y después fue la primera en decir Che, pará, cabeza de limón Si yo me caso, ¿dónde voy a ir con la nana Calixta? Antes de irme al viaje de luna de mil Tengo que hablar contigo para darte algunas órdenes ¡Ay! ¿Quieren matar a María? Es verdad La querida el hijo ¡Uy! La nena María Hace tres horas que nos fuimos de la puerta ¿Me puedes soltar? ¿Me quieres jugar con mi muñeca? Lo que pasa es que me cayó Mira Una basurita ¿Quién es? Ah, y en el otro boluda Tienes dos Y los dos están llorando Sí, sí No No, la muñeca y la Gloria tienen el mismo ¡Mirá! Son un... Estás metida Bueno, amigo ¿Qué se le ocurrió a esto? Esto es re creepy Cuando un novio se casa con otra Ya una no lo vuelve a tener Porque es ajeno ¡Cacha de tu madre! ¡Casate, Gloria! Que no pensé que tenía chances todavía ¿Te caes? ¿Qué estoy contra el suelo, manita? Pero escúchame Tienes otro de la Vega Todavía tenés al Vladi María ¿Qué haces aquí? Uy Vente conmigo Que tienes que comer Ah, Carlos No, tú serás poco a la verga Te lo pido Te odio ¿Luis Fernando? No te asustes, María, que soy yo Sí, María, pero... Aparte, quiero escuchar... Pero a mí, pero no tienes sentido ¿Quieres escuchar la puerta, pelotuda? Vamos al jardín, María Aquí siento que me falta el aire Y eso que es grande la casa, ¿no? Voy a ser una esposa muy feliz con ese Tú lo escogiste Sí, la verdad Amigo, está llorando quejándose Y la verdad Mira quién me viene a tocar Pelotuda, repite las pelotas 21 capítulos hasta llegar a este para casarte ¿No me jodas? No siempre se tiene todo en la vida Pero hay quien nunca ha tenido nada, mi niña Ni siquiera el cariño de un hijo Le tiró la sucia de que solo soy tu mamá No, pues no hay harta gente Pero pues la bodorra está bien de pelos La bodorra Ay, habla bien, María Sí, vamos, ¿sabes, María? La verdad no estoy muy contento con esta boda de Luis Fernando con Soraya ¿Por qué no te agüero? Y porque huele... Se huele... Se huele... Se huele a requete raro En esta casa todo va a cambiar para mal Es un terrible presentimiento Yo no quiero imaginarlo porque estoy seguro Si es una novela decente Estoy seguro que este viejo en cualquier momento la queda No, en cualquier momento, pero en algún punto de la serie la... ¿Todo listo? Ay, la Brenda Que se va a ir a la playa donde se va a ir Luis Fernando Esto es increíble Ya averigüé a cuál hotel van ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? ¿A quién le pregunto? Hola, sí, cabeza de limón Soy la ex de Luis Fernando ¿Me contás qué onda sus planes? Joven Luis Fernando sigue bebiendo y ni se ocupa del viaje Yo... Si voy a decir una cosa, mamá Yo... Yo no quiero... Yo no quiero irme a la luna de miel con la... Soraya Soraya ya está lista Cámbiate para que se vaya ¿Qué? ¿Cuándo se va a la luna de miel? ¿Se va? ¿Termina y...? ¿No van a dormir lo que sea? ¿Que termina la boda y se van? Hasta el último momento me amargas la existencia ¿Me amargas? No, amiga, soy exagerada esta vieja Pórtate como un ser normal Aunque solo sea una vez en tu... Un ser normal Le dijo anormal Raro Estúpido Baboso Escuín Borracho Soraya se casó contando con la arena Están tapando el micrófono, boludo Se escucha rebajo Se le sabe que va a recibir Luis Fernando cuando yo muera No hables de todo No hables de la muerte Aquí la única engañada es mi pobre Victoria A gente cuentos le tengo lástima No, le tiene lástima a la cabeza de limón Ay, perdóneme que lo apure Pero los novios ya se van Ay, los novios ya se van de luna de miel Déjenme terminar con esta farsa Ay, mi lupis No pude ver el bodorio ¿Ya se fueron los novios? No, estoy esperando que bajes Soraya que se fue a cambiar Totalmente entregado Además de la misma ropa Tiene la misma borrachera de siempre Ay, bajazo Se van a cruzar ahí Esta es la habitación de María Esta es de Luis Fernando Y esta es de Soraya Ya me muero Uy, salió en la habitación de Luis Fernando Hola ¿Cómo? No puedo creer lo que observo Ya me casé No me importa tu esposo Me ama a mí, puta ¿Viste que sí terminé casada con tu adorado Luis Fernando? Ay Creo que Soraya se va a ir el lunes de miel Con la nariz sangrando Así como tú lo conseguiste Pues cualquiera, ¿no? No le andaba pelando el ojo a un chavo Sin estar matrimoniada Uy, le tiró la de verdad Y más que menos anda saliendo, mira Desde domingo 7 No Le tiró la paz Es que pasa que María del Barrio es muy buena con la labia Porque viene del de los Bronx Luis Fernando me desembuchó Que te desprecio Facturas de jamón y queso Ni te quiere Ni cuanto y menos está enamorado de ti, hija Por... Uy, adiós La rompió, la rompió Pará, pará, pará La rompió, la rompió Que es la que quieres, amiga Ay, la rompió ¿Cómo te quedó el ojo, eh? La rompió, adiós No caos Pum, pum, pum No caos Chisma Cochina No, no O sea, sí Te lo digo que es del Bronx Que es del barrio Y te va a bajar los... Vas a ir a la luna de miel Toda rota, Soraya Lo juro que te vas a arrepentir Pero, pero Está ahí detrás de la puerta, boludo Andá a buscarla Que se arrepienta ahora, no después Es una squinca exagerada Te vas a arrepentir ¿Te traes algo de la playa, hermano? Yo te traigo arena De la... De la playa De la playa de... De Cancún Espero que cuando regreses Empieces a trabajar Ahora tienes responsabilidades De hombre casado Le tiro a la sucia Antes de que se vaya Ni se te ocurra tocar a marido Antes de que no estoy Porque vengo Te agarro el cuello Y te rompo Cara de verde Escúchate la de mi... A lo mejor cuando regreses Ya es mi novia formal Otro lado que se van a pelear Venga ya Que es tarde Ya váyanse Ya váyanse No, María se te... Ahora justo Luis Fernando Va a mirar para arriba Y la va a ver Y le va a hacer No, está rota por dentro María Que a veces, boludo Pero María como que se desploma Se cae en la cama Al borde de la cama En la puerta En la puerta En la habitación En la puerta del living Se cae en todos lados A la madrinita le habla 3, 2, 1 A la madrinita Me quiero cortar la verga Chicos Que acaba de pasar ¿Qué es esto? Se cae en el... Amigo, que fiera No, los muñecos Boludo Los muñecos Ay, no, Brenda Brenda no tiene cara Directamente, eh Aparte Ay, que al pedo que estoy Upa Luis Fernando se va De la luna de miel Podría ir también, ¿no? Ah, total Disculpe Señorita La técnica de Brenda Amigo Fue una patada El orto La técnica que usó Pero bueno ¿Quién es esa mujer? ¡Ah! No, no Pará, pará 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 Pará, pará Pará Sobre que yo te tengo Hasta acá Puta No me rompas Las pelotas Porque Pam, pam, pam De vuelta Pam, pam, pam Pam, pam Así o más claro No, se fueron En American Airlines ¡Ah! ¡Re cerca! Tenía lugar, boludo ¿Pero cómo hizo? La mirada de Soraya Y Luis Fernando ¿Dónde me metí? ¿Por qué tuve que entregarme En carne y huesa A esta colfa? ¡Ay! Puerto Vallarta Esto es como el capítulo Del chavo que iba a Acapulco ¿Te acordás? Ya estamos casados ¿Para qué peleas? Ven Mejor disfrutemos Nuestra luna de miel Yo diría que Aunque estés enojado Y ames a María Seremos como dos extraños Y nunca volverá a ver Intimidad entre nosotros Nunca Nunca jamás ¿Quién llamaba? ¿Quién tenía el número de la habitación? Bueno ¿Por qué gritaba así? Soy yo cariño ¡Pero qué molesta que sos Brenda! ¡La concha de tu madre! Te estoy esperando en el lobby del hotel ¿Cómo? Pero amigo Brenda Sherlock Holmes Sabe todo La habitación El hotel El vuelo El asiento La playa en la que voy a estar El número de teléfono En la habitación Baja antes de media hora Si no quieres que suba a buscarte Adiós Una que no tiene miedo a nacer Una que no tiene miedo a morir Brenda Nada tengo que hablar con usted La mejor cochinada de su vida Voy a coger un poco de acción Con la Brenda Oh el Vladi Vladi ya pasó la boda Te puedes sacar el traje si quieres María Sé cómo te sientes y Ay amigo Siempre parece tonto este tipo Perdón Pero cada vez que aparece María Yo quiero decirte que Ay sos un tonto Te comprendo Vuelvo a decirte que no estás sola Uno que es lento Uno que es lento El Vladi Ojo Esto es un centro al área Esto es un centro al área Centro al área Recibí solo De pecho Solo Dios sabe Lo que puede pasar ahora Puede ser mi novia Más tonto todavía ¿Qué dice? Mi novia ¿Qué dice? Vladi ¿Qué no hay? Dios Qué ridículo Mi novia ¿Puede ser mi novia? Mi novia Mi novia Empezó hablando como yo Y terminó hablando como Joaco Mi novia Ay me lo terminó Qué concha de mi madre Me quiero morir Bolona Bebé Terminó bebé ¿Qué novia?